Ay, 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 mija Y nos vamos desde Matehuala, Río Verde Hasta San Luis Potosí bailando en Pasito Cierreño, mija R con R, Román de los Reyes Y puro favorito music Mañana me voy al baile, me voy al baile, al rodeo Mañana me voy al baile, me voy al baile, al rodeo Porque encontrarme yo quiero una morra con sombrero Para prestarle mil botas y mi chamarra de cuero Le voy a montar a un toro, yo estoy seguro que puedo Le voy a montar a un toro, yo estoy seguro que puedo Para que me miren todos como yo lo jineteo Y si me llega a tumbar, me le monto de nuevo Después de que haga la monta me voy a bailar de nuevo Porrique yo quiero aprender ese pasito Cierreño para bailar Esta cumbia con la mujer que yo quiero Para bailar Esta cumbia con la mujer que yo quiero Y ahí le va toda la raza de Guanajuato Hidalgo, Querétaro, Michoacán y Jalisco Oigan Y a todos los jarispeyanos de corazón plebes Que se levante el polvalerón viejo Le voy a montar a un toro, yo estoy seguro que puedo Le voy a montar a un toro, yo estoy seguro que puedo Para que me miren todos como yo lo jineteo Y si me llega a tumbar, me le monto de nuevo Después de que haga la monta me voy a bailar de nuevo Porrique yo quiero aprender ese pasito Cierreño para bailar Esta cumbia con la mujer que yo quiero Para bailar esta cumbia con la mujer que yo quiero Y ajústele a los toros, transforme el compa real barriga Vámonos pa' la mono, compa Tarasco y Fiscal Pa'l pabellón, pa'l relicario Y pa' los compas de Casimiro West ¡Ay, ay, ay!